Les dije que me ayudaran y me dijeron que ellos no podían hacer nada, que tenían que esperar a la ambulancia porque no se los permitían. Les dije, yo no sé cómo salvarlo, se me está muriendo, está convulsionando. Él me pedía ayuda y me decía, amor, tengo frío, tapame, levantame un poco la cabeza, mi amor, porque me estoy desmayando, me estoy ahogando, me mareo. Él me habló, él llegó vivo al hospital, el hospital no hizo nada, nada, me lo dejaron una hora en la sala de guardia, no me lo mandaron directamente a quirófano. Él era un herido de bala, pensaron que era un malandra porque todas las noches están a los tiros en el barrio, me lo trataron como un perro. Mi marido no era un malandra, la gente sabe quiénes son los malandras del barrio, la gente la apoya, el Estado apoya, el Estado hace monumentos, el Estado ayuda a cada malandra, le dan un subsidio, le dan apoyo a la familia, le dan a todo. Díganme, díganme ustedes, ustedes díganme, ¿quién me va a ayudar a mí? ¿Quién me va a ayudar a mí? Mi marido era mi compañero, la persona que hacía todo por mí, el que me picaba la leña cuando hacía frío, el que me llenaba los baldes cuando se cortaba el agua, el que me ayudaba y me preparaba un plato de comida cuando yo estaba mal, cuando estaba cansada, él teníamos proyectos, proyectos de vida, él está haciendo el curso de electricidad, él está haciendo esto, él está arreglando la casa, me lo tienen que devolver o si no me lo devuelven, hagan justicia, hagan justicia porque me lo arrebataron, le arrebataron sus sueños, me dejaron sola, él tenía un nene de cuatro años, mis otros hijos que lo quería como de él, cada día me ayudaba, ¿con quién me voy a levantar a tomar un mate? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a decir, gorda, abrigate, que hace frío? Gorda, entra para adentro, gorda, me dijo esa noche, quiero comer canelones, me dijo, quedó la comida en la mesa, no tengo el valor, no tengo la fuerza para llegar a mi casa todavía, yo quiero ayuda, cada madre de esas personas que estaban en ese tiroteo esa noche, cada hermano, cada cuñado, cada pariente, que sepa algo, por favor, por mínimo que sea, si no quieren dar su nombre, acérquense a la fiscalía, va a quedar anónimo, yo no prometo yo no hacer nada contra ellos, solamente quiero que se haga justicia, cada persona sabe, sabe quiénes son los del barrio, sabe, yo no tengo ningún dato certero, yo no puedo culpar a nadie, porque si no, estaría haciendo mal, pero cada persona sabe quiénes son los que se quieren en los dueños del barrio, no podemos vivir tranquilos, esto no puede continuar, mi marido no puede ser una víctima más de la delincuencia. ¡Suscríbete al canal!